Hola chicos, soy con gusto Andrea, con gusto Andrea y hoy les quiero contar cómo hacer el contenido más increíble para su Instagram y llevarte todos los corazones. Lo primero que tienes que hacer es pensar qué es lo que te gusta, la cocina, el deporte y a partir de ahí empezar a compartirlo en tus redes y tomar las fotos más lindas que te puedas imaginar.